Máximo común divisor de 18 y 4. Primero los copiamos por acá y ahora nos preguntamos, ¿los dos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces sí, los dos se deben poder. 18 entre 2, 9. 4 entre 2, 2. ¿Todavía se puede entre 2? El 2 sí, pero el 9 no, ¿verdad? Entonces ya no, el 9 lo malogró. Ahora, ya no hace falta probar con los demás, porque se prueba hasta el menor de ellos, o aproximado, o sea, hasta el 2. Y como ya probamos y ya lo tachamos, significa que ahí queda. Y la respuesta viene de acá, solamente 2. Respuesta.